El Calentano Hoy en la caña riendo vacas muy cerquita de Pineda Cultivando bien las tierras, la abonaba y las cardaba Y si salían malas cosas, mi abuelo me regañaba Tenía que hacerlo de nuevo hasta que el sol se ocultara Así se vivía allá en el rancho Son recuerdos de mi infancia que del niño yo pasaba Hace un día me dijo un conocido Primo vente para el norte, aunque es donde está la lana Con mucho entusiasmo y alegría le dije a mi madre un día Me voy para el otro lado, quiero ganar mucho dinero Mi sueño era tener mucho ganado, una casa y un buen carro Ayudar a mi familia, lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta comencé a ganar la plata Que bonito sentía yo eso Mas el norte no es como lo pintan, se acabó mi sonrisa Veinte años me echaron preso Ahí es donde hasta el más hombre llora Pues lo primero que pierde, son su esposa con sus hijos Veinte octubre yo me vente preso Y yo no me voy por eso, ni tampoco me lamento Lo bueno es que sigo vivo Hoy le he demostrado yo a los gringos Y yo no puedo estar adentro para obtener mi sustento Desde acá gano la plata Y allá pegadito de la sierra Y allá viene mi producto, de lo que yo mando el reto Y aunque veinte años yo estuve preso Ahora estoy acá en mi rancho, me he forrado en el billete Ahora yo tengo carros del año, mi sueño se ha realizado He ganado también tierras, tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia, mi esposa y a mis hijos Mi madre y mis hermanos, que los quiero con el alma También a todos mis amigos en la plaza de Pineda Ahí tienen su humilde casa Y aquellos que son mis enemigos, que dicen querer matarme Búsquenme, les doy batalla Me gusta mucho escuchar la banda, el coñac martel me canta Esas botellas en mi mesa, que a mi nunca me hagan falta El bien arriba de un buen caballo, como todo un calentano En los callos y en el póker, también me rifo la plata Sé que hoy nos amanecemos y el martel se ha terminado Que traigan más a mi cuenta Si la venda termina el compromiso, que me canta en mi corrido Yo pago las horas extras Hoy disfrutamos que estamos vivos Y si un día estuve preso, el destino son azares Y para toditos mis amigos, soy el dueño del corrido Mucho gusto me presento, me llamo Franco Tabárez Y así suena mi compadre, que sos lo que je da viejo Mazarardo Díaz Pariente Chulada viejo Ahí quedó Parintón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!